Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¡Naaaaa! ¡La cara, la cara! ¡Naaaaa! ¿Estáis ahí en directo? Sí, estaba en directo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? 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 ¿Te acafaste? Juanja, si te tiras un pedón en 10 segundos, te doy 100 euros. ¿Un pedón en 10 segundos? 9. ¿Qué onda, gente? ¿Aca? Palenque. Coman, amigos, bienvenidos a todos. Miren, estamos acá en la bella ciudad de Andorra. Estamos en un ratito, vamos a ir a los premios Zeland. Va, en 15, 30 más o menos. ¿La camisa adentro? Dicen que la camisa adentro. Creo que medio virgacho la camisa adentro, gente. Estamos acá, en el hotel. Está fachero el hotel, eh. Mirá. ¿Cómo podemos asistir acá a los vecinos? Buenas. ¡Ah, gente! Pero estoy re virgen ahí con la camisa adentro. ¡Ah, chupame la pija, amigo! Yo me parezco que voy a la comunión de mi abuelita. ¡Ev! ¿Y estas? Todavía me convierto en Asuna, eh. Anoche me acosté con otra. Mis estos sentidos no sé qué oca. Siempre me llamas cuando le miento. ¿No? ¡Esa! Con a la Cobrax. ¿Estás tranquilo? ¿Estás, bro? ¡Eh, facheo la Cobrax, eh! ¡Hola! ¿Se puede ser los únicos dos argentinos que vienen a este evento? ¿Estás? ¡Voy a uno más! Quiero a Aria ser. Sí, señor. Somos tres. Viene ahí. Somos tres, somos tres. ¡Ah, ahí está! ¡Pepe! ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo no? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Estás en directo? Estás en directo, Pepe. ¡Oh, estás muy elegante! Sí, elegante, ¿no? Quieres salir a recorrer, pero no había mucho que era para la acción. No, blu. Me dijeron, igual a la noche con un casinito, igual. Sí, hay un Aster de casino. Sí, pero yo voy al Aster, voy a... ¿Estamos para jugar fuerte? ¡Sí! Amigo, ¿ya sabes lo que es ahí? Es un poco. Es que ir re ciego. Hola, ¿qué tal? Es que queda muy mal, amigos. Yo tengo que grabar así, ponéle. Sí, chicos, me lee, me lee lo que digo. Sí. De nada, ¿toy bien? ¿Cómo andás? ¿Estás tranquilo? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás ready, Pepe? Bueno, nos fuimos, gente. Un par de naves. ¡Joder! Ahí hay un par de naves ahí, ¿no? Bienvenido. Es gracia. ¿Por dónde el mensaje entra? No sé, dijo que había una pista, dijo que nos guiaba, lo sé, para adentro. Ahí hay un par de personas ahí. Pensá lo que iba a hacer, me acabo de decir por ahí, tac, 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 y decir, ¡E gracia! Y me bajo. De una. Mira, hay un par de comidas, ¿no? Buena PC, ¿eh? No se me mostró de eso. Pero es gracioso, ¿no? Y este acá ha infiltrado. ¿Qué haces, papá? No, ¿qué haces tú? No, ¿qué haces vos acá? Bro, yo estoy... ¿Con qué viniste, bro? Con Santi. Y acá lo venimos. Pero vas muy duro, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Un poquito ahí vivíes, un poquito de valenciano. Un poquito de cosita, un poquito de valenciano. No, ¿qué haces aquí? ¿El McDonald's? Es que ahora trabaja. ¿Ahora te pintó la... No, es lo de Bill, bro. Ah, ¿no había visto esa? ¿Cómo no? ¿Tú bien? Sí, vamos allá. Me ha encantado. Está ahí fuera, ¿vale? Dale, oye. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vais? Vamos a ver en el enlace, a ver qué tal. Vale, voy a llamar. Vale, voy a llamar. Tengo que pasar a la... A la esto. Si me das 10 minutos, ya vengo. Vale, voy a andar alfombra, ¿eh? Representaros, fío, guacho, ¿eh? Por favor, amigo, ¿eh? Cuérete, lo vamos a hacer. Uno al otro. Sois los mejores, os quiero mucho. No estoy tan gordo como parece. ¿Estás bien, eh? ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Bien! ¿Cómo andamos? ¿Este es para los mismos lentes? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Estás amigo? Sí. ¿Sí, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Para todas las plumangas. ¿Cómo vemos? ¡Más bien! ¡Todo bien! ¡Hola, plumangas! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Por qué? Le digo, ¿hay Dres? ¿Por qué trabajas? Sí. Y dice, ¿qué más? ¡Mainada! ¿Van a ver todo el mundo le tirado? En plan, vete. Bueno. ¿Qué pasa, eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo llegaste? ¿Hoy? ¿Hoy mismo? Sí, a las seis de la mañana. Madrid, Andorra o Barcelona. Argentina, Barcelona o Barcelona. Ahora ganamos. ¡Cachero, eh! Pero, ah, estás, estás. Eh, sí, vení en la L. Bien, bien, bien. Te dejan salir, hola, amigos. Beso a mis IRL lovers. Porque dura, ¿eh? No lo había visto. ¿Tú estás? ¿Veis? Ah, no, de... ¿Tú estás viendo? No, de... No, de... No, de... No, de... Don Peñón, Lady Gaga. Ah, el Tafili es interminable, ¿eh? Tafila no termina más. ¿Cómo estáis, Chad? Chad, es que aquí mirad todo lo que hay. ¿Sabes? Que tampoco se puede estar... ¿Les enseñaste eso? Sí. Bueno, no, no, del todo no. A ver, vamos a ver. Os lo enseño yo. ¿Cómo se gira esto, Ninger? Está ahí Suha. Estamos justo aquí. Perdón, ¿de qué es el directo aquí? ¡Mira el mecánico de Fernando Alonso! ¡Ahí está! Fernando Alonso... A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cómo? ¿Cómo Bruno es tan malo jugando al fútbol, tío? O sea, lo de Bruno, lo de Bruno jugando al fútbol exactamente cuando juega el BRG Team. ¿Qué va? Así por el campo, así por el campo, encorvado, ¿qué es? Se ve antiestético, pero juego piola, metí un gol y todo. ¿Cómo no va hacia Argentina? Me tenia mejor para ir colando dedos de cempicheo y todo. Es la pregunta que más me jode en el mundo, la de cuándo vas a Argentina, porque es como, sabes que tengo muchas ganas. Si no me quieres, me lo decís y ya está. No te quiero. ¿Quieres llevártelo en stream? Tú también. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hace? ¿Qué hace jugándosela, Corco? ¡Pasa, pasa! ¿Cómo estás? Hola. No, se me salió un mojo. Fui lo más humilde posible, me preguntó qué onda y yo le dije, me merezco ganar. Humilde del año. ¿Dónde queréis el Zoom chat? Ustedes decidan. Bruno cuando dice que hay previa. Hoy se pica previa. La, la, la previa. Juanja, si te tiras un pedón en 10 segundos, te doy 100 euros. Un pedón en 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no, no, se cagó. ¿Cuánto valdrá la cadena del cabrón este? Chat, ¿cuánto vale la cadena de este hijo de puta? ¿En qué plataforma está este directo? No sé, no entiendo nada. Pachero. Vale, pachero vos. Gracias. Inés, ¿cómo que hago? Te regalé un par de clips. ¿Sí? Me lo devuelves, me lo devuelves más tarde. En el casino. En el casino. Dos KWSD al rojo. Que no ganemos, ¿eh? Dale, una. Que se vea no estáis en el... Como que... Ah, paso luego. No, no. No, no, no idea. Hacemos una, como que nos llevamos bien. Claro, sí. Dale. Pero con instante. Sí, ahí está. A ver, pone cara de hombre. No, no. A ver, One Sharp, ahora sin cara de boludo. ¿Qué tal te sientes por los Aislam, Bruno? Unas preguntas, por favor, unas preguntas. Unas preguntas, por favor, unas preguntas, Bruno. Bueno, ¿qué tal por los Aislam? Cuéntame. Ah, la puta, estamos acá. Venimos muy lejos. Tenemos que... No, no, no. Nada, vinimos de Argentina. Juego para ganar. Esperemos ganar, porque, nada, si no ganamos, con este viaje no va a valer la pena. Y voy a oler en el avión triste, tomando clonazepam. One Shimmer, ¿qué opinás de tu nominación? ¿Cómo te ves para el día de hoy? ¿Te ves emocionado? ¿Crees que vas a ganar? Contanos un poquito. Estamos acá para radiobrg.fm.am. Y no, amigo, posta, el equipo salió perdido por la banda. Estaban cagados, que se diría. Pero, nada, pronto nos encontramos fácilmente con las pocas oportunidades que tuvimos. Así que yo no voy a perder más el tiempo. Yo me voy a... Estás bien, estás bien, bro. Estás bien, muchas gracias. Hola. Estás bachero, ¿eh? ¿Pasate por ahí? No, no, es algún barriguífero, amigo. Ah, es una joda, es una joda. Es una joda, es una joda. Ah, es una joda, es una joda. Ah, chicos, foto después, foto después, chicos. Gracias. No, no, foto después, foto después. Hola. Foto después, foto después. Ah, tiene un sofá ahí, ¿no? Uh, está pegado, hizo un sofá, ¿eh? Ah, ven, te sirve, saludos a mí, ¿eh? Ven, te sirve, saludos a mí. ¿Estoy bien? Un saludito aquí a un blog del Dowling. Un saludito ahí, que ande muy bien, gente. Claro, claro. Un saludito. Chúbate por su vez. Eh, gracias. Un saludito ahí para toda la gente, loco, que ande muy bien. Los quiero. Gracias, buenas tardes. ¿Bien, amor? ¿Aquí, no? Oye, se tiene un re auto. Es el re bajo, pero tiene una re nave. ¡Oh! 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 Que tragedia, ¿eh? Bueno, no tanto falta como la tuya. Simplemente espectacular, don Andrés. ¡Qué locura! Es el outfit de la noche, oficialmente. No, no creo. ¡Qué plama, plama! Es que me jode, no puedo compartir cámara con Andrés. En plan, nadie puede ser. No pinta, no pinta. O sea, no podemos... Tiene que estar él solo en cámara. ¡Qué locura! ¿Qué tal, Bruno? ¿La fiesta la harás en directo también o más? Eso sí. ¡Vale, vale, vale! Ahí, te voy a dar a tapar nota alguna. No veo nada mucho. ¡Veeeeen! ¡Naaaa! ¡La cara, la cara! ¡Naaaa! Además, es el porte. O sea, le queda perfecto el traje. ¡No, no, no! Le corta donde le tiene que cortar. ¡No! ¡No! La brocha, pero... Bro, es... Es poco, bro. Le colgaste un minuto. Recordad de esta foto. Dos hombres antes de que les roben a los dos. ¡Wow! ¡No! ¡Pesa! ¿Cómo andabó? Bien. ¿Cómo vais? ¿Trancha? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están colminados? ¿Estoy bien? ¿Conamigo, ¿toyen? ¿Qué tal? ¿Cómo andabó? ¿Estáis ahí en directo? Sí, estaba en directo. Nos hablo de la peña del directo, chicos. Vi tus palabras en otro día, amigo. Mano, ¿verdad? Gracias, ¿eh? Nada, es un placer. Te lo mereces, señor. Te lo mereces, señor. La gente no es consciente de lo jodido que es hacer directos en Irreal Life. Es una puta rayada. La peña no para de pararte. O sea, es una rayada. Intentando hacer bien tu trabajo. Bien, enhorabuena. Gracias, amigo. Muchas gracias. Suerte. A ver si lo disfrutas. Vamos. Ah, el Chogas. Un hermano. Pero... ¿Cómo andabó? La gente loco. ¿Has ido un viaje metido, no? Sí, estuvo interesante, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en directo, no? ¿Cómo estás en directo? Escuchame, estás nominado. Los chavales de israelíes. Me voy a que me echan. ¿Cómo estás? ¿Qué hago, Argentina? Uh, todavía firmo la remera. Pinto eso. Vamos a meter acá. B... R... G... Yush. Allá. Gracias. Chicos, tenemos que ir entrando ya todos, porfa. Vamos. Todos para adentro. Claro. ¿Hay que ponerse adentro? ¿Qué? Todavía creo que no, ¿eh? Todavía no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Te rafaste? ¿Te rafaste? No, no. ¿Qué rafaste? ¿Qué rafaste? Perdí una serie de Pokémon. Trotado. Irrestensible que era a cuarto de Pokémon. Perdí. ¿Te rafaste? ¿Te rafaste? No, no te rafaste. ¿Qué rafaste? Sí, sí, sí. ¿Está ahí, bye? ¡Yuay! Ahí, bye, ahí. Mirá todos los que apoyaron hasta allá hasta aquí. Todos saben que costó mucho. Así, bueno, vamos a ganar este trivio. Vamos a echarlo a casa. Están a chi cueste lo que cueste, ¿eh? ¿Qué tal la tía? Porque me lo merezco. Dígese, cariño. ¡Pasa, pasa! ¿Cómo estás? Hola. ¡Puérte, púntame! 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 Gracias.